Despiden a un teleoperador gallego que mandó a... A tomar por culo. A un catalán que se negó a hablar en castellano. Si es que... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Trabajos que te obligan a llevar corbata o uniforme donde no puedes comer, no puedes beber, no puedes fumar. Y ahora, no puedes mandar a tus clientes donde se merecen. Bien, el Tribunal Superior de Justiza de Galicia ha avalado el despido disciplinario de un trabajador teleoperador que mandó a un cliente a un sitio muy bonito. Menos mal que mi jefe es un tío majete, me llevo bien con él. Porque si se entera de que yo todos los días mando a mucha gente a este mismo sitio, lo mismo me despide. Oye, ¿y los sindicatos dónde están? ¿No han dicho nada? No, es que se acercan navidades y están muy ocupados mirando cómo fluctúa el precio de las gambas. A ver familia, ahora en serio, no vayáis por ahí aleatoriamente mandando a la gente a tomar. No, esto es algo muy serio, dejad que lo hagan los profesionales. Mira, os podéis ir todos a... A tomar por culo. ¡No! No, esto es algo muy grave. ¡No!